La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada es uno de los centros de humanidades de referencia en Andalucía, en España y en Europa. Contamos con tres dobles títulos, con 14 grados. Las historias, historia del arte, historia de la ciencia de la música, filosofía. También tenemos el bloque de los grados que están dedicados a las ciencias sociales y a las humanidades experimentales, arqueología, antropología y geografía. Y después las titulaciones que se enfocan en el estudio de las lenguas, en la enseñanza de idiomas. Tenemos 18 lenguas en nuestro centro y también en los estudios literarios. Aquí contamos con el grado en estudios ingleses, en estudios franceses, en estudios árabes, estudios clásicos, lenguas modernas, con especial énfasis en las lenguas enlavas y asiáticas, el chino y el japonés, las literaturas comparadas y la filología hispánica. Somos la Facultad de Europa que más el AMUR recibe, más de 500 cada año. Tenemos más de 400 convenios internacionales. Formamos parte de la Alianza Arcus, como toda la Universidad de Granada. Y además nos preocupa la internacionalización desde dentro. Dedicamos actividades para el intercambio lingüístico, como el Café Babel, y también para el intercambio de experiencias en el extranjero, como la Federación. En tercer lugar, también es muy importante el potencial de nuestra actividad investigadora. Tenemos más de un centenar de proyectos y de grupos de investigación, con líneas que son líderes en sus ámbitos de conocimiento. También desarrollamos líneas de estudios que son vanguardistas, radicalmente actuales, como la de los estudios de género, los estudios latinoamericanos de coloniales y las culturas del sur, las humanidades digitales, la relación de las ciencias humanas con la inteligencia artificial y el Big Data. En cuarto lugar, también es muy significativa la amplia variedad de ofertas de servicios que da nuestro centro. Tenemos una biblioteca con más de 300.000 documentos, con zonas de trabajo comunes, zonas de estudio, zonas de descanso y una de las mejores hemerotecas de España. Tenemos un plan robusto dedicado a la inclusión, otro dedicado a la igualdad, con un punto violeta y punto arcoiris, dedicado al bienestar y la salud, porque nos preocupa cuidar de nuestro centro. También uno sobre formación, innovación y sobre profesionalización de nuestros estudiantes. Hacemos unas jornadas de acogida, unas jornadas de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso, unas jornadas de convivencia. Y por último, también es importante para la Facultad de Filosofía y Letras el desarrollo de actividades culturales, que nuestro estudiantado tenga la oportunidad de conocer a figuras e intelectuales de relevancia mundial, y que puedan asistir a debates, discusiones y mesas redondas sobre los temas y los problemas de nuestra sociedad, del pasado y del presente. Y por último, también es extraordinario el enclave de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Estamos situados en el campus de Cartuja, en un edificio protegido, con amplios espacios y con unas vistas privilegiadas al Monasterio de la Cartuja y a la ciudad de Granada. Las humanidades son nuestro futuro. Filosofía y Letras es tu futuro. Filosofía y Letras es tu futuro.